The Acolyte es la última serie que se estrenó en la plataforma Disney Plus para Star Wars. Antes de zambullirnos directamente en la reseña, en la crítica de esta serie, tenemos que mencionar que hubo una controversia que precedió al estreno de la misma, en la cual este fandom de Star Wars, que para los que no saben, se divide como tantos otros fandoms entre aquellos que son progresistas y los que son, digamos, más conservadores, más de ultraderecha, se podría decir. Estoy poniendo las comillas para que cada uno saque o ponga las comillas como quiera. En fin, hay una especie de grieta en el fandom de Star Wars, como sucede en el mundo en general, en el planeta Tierra, ¿verdad? La cuestión es que parece que a muchos fans, al ver los primeros trailers de esta serie, parece ser, aparentemente, que les molestó que tuviera protagonistas de otras razas que no sean la blanca. Por ejemplo, un protagonista coreano, una mujer, mujer encima, de raza negra, otra más de raza negra, otro que aparentemente es de ascendencia filipina. Bueno, parece que a cierta parte del fandom le molesta un poco esto. Normalmente, la razón que suelen esgrimir para esta especie de molestia es que Star Wars está siguiendo alguna clase de agenda, ¿no es cierto? Pero todo esto lo dicen sin siquiera ver la serie y sin siquiera ver si realmente en la serie hay un mensaje constante, panfletario, del tipo feminista o del tipo inclusivo o como le quieran llamar. La verdad que me parece apresurarse un poco, empezar a calificar una serie antes de verla, solo por los trailers. Entonces, bueno, quiero decir que en esta crítica que voy a hacer no voy a incluir nada que sea referente a eso. No me interesa a mí si un protagonista o tal personaje tiene tal o cual color de piel o tal o cual orientación sexual. En general, me considero una persona progresista que estoy a favor de la inclusión, pero yo no voy a prejuzgar una serie ni para bien ni para mal por el aspecto que tengan los actores y los personajes de la misma. Entonces, todo lo que voy a decir es en base pura y exclusivamente a algo técnico, algo objetivo, que nada tiene que ver con toda esta controversia. Y yo sugeriría a aquellos que dicen que lo que les molesta es la agenda política, que reflexionen un poco porque me parece que en realidad el problema que tienen no es tanto con la política, sino un poquito más con algo que tiene que ver con una falta de tolerancia. Pero bueno, los dejo reflexionando sin juzgar a nadie, por supuesto. Y tengo que decir que más allá de lo que acabo de mencionar, que soy una persona que en general está a favor de la inclusión y que realmente ni me molesta ni me parece mal, al contrario, me parece bien que en una serie o en una película se vean personajes y actores de diferentes razas y de diferentes orígenes y de diferentes orientaciones sexuales, etc. Más allá de que me parece bien todo eso, así como dije lo anterior, que no me parece bien prejuzgar negativamente a una serie por estos factores, tampoco la voy a prejuzgar positivamente, solamente porque sea inclusiva. No por eso significa que la serie sea buena. Y en este caso tengo que decir que no, no me gustó la serie The Acolyte, no es que me parece una serie mala, creo que tuvo mucho potencial en sus manos, creo que tuvo buenas intenciones, quiso contar historias que no se habían contado antes en Star Wars, que es algo que sin duda el universo Star Wars necesita y mucho, pero se quedó a mitad de camino. Todas estas ideas que tuvo, en principio buenas, no supo cómo ejecutarlas, no supo darle forma, no supo contar bien una historia. Creo que el problema principal es un problema de guión, un problema de escritura, hay situaciones que no están bien resueltas, hay revelaciones que supuestamente nos tienen que impactar de algún modo y realmente no terminan impactando porque, de nuevo, la resolución que se elige para esas revelaciones o la resolución que se elige para esas determinadas situaciones, estoy hablando muy en neutro para no espoilear, no es la que sería la más adecuada, la que uno más lo sorprendería, ni tampoco es ni la más creativa, ni la más original. Me parece que son ideas generales sueltas que estaban bien en el lugar adecuado, pero a la hora de poner en práctica en el guión y a la hora de ejecutar en cada uno de los ocho episodios que tiene esta serie, me parece que la serie de nuevo se queda, en algunos casos, a mitad de camino, en algunos otros casos, el guión y los diálogos y la forma de resolver situaciones es directamente lo que se llama perezoso, me parece que faltó mucho más trabajo, hasta hay momentos que parece que la serie la buscan estirar para llegar a los ocho episodios, cuando en realidad, de nuevo, creo que tenían en manos un material con mucho potencial, porque al ubicarse cien años antes de todo lo que conocimos en Star Wars, que sería cien años antes del episodio uno de las precuelas, era un escenario muy interesante como para dejar volar la creatividad e introducir personajes nuevos, que lo hace, la serie lo hace, introduce personajes nuevos e historias nuevas que no conocíamos antes. La serie intenta hacerlo, pero la verdad es que no cumple con las expectativas, me quedo con las buenas actuaciones de algunos actores, como por ejemplo, el actor protagonista del Juego del Calamar, la actuación de Daphne Keane, la actuación de Carrie-Anne Moss, la famosa Trinity de Matrix, y me quedo también con las escenas de peleas, las escenas de duelos, con y sin Espada de Luz, me parece que están muy bien hechas, muy bien coreografiadas, de las mejores que he visto últimamente en Star Wars, pero en lo que se refiere al guión y a los diálogos y a la historia, realmente la serie dejó bastante que desear. Bueno, hasta aquí llegamos con esta reseña de The Acolyte de Star Wars, nos vemos en la próxima reseña, que tal vez sea en video o tal vez sea escrita, depende cómo me pinte. Bueno, que la fuerza los acompañe, una buena forma de cerrar este video. Gracias a todos.